Bueno, buenos días amigos. Estamos haciendo el programa por la mañanita y por eso os doy buenos días a todos. Muchísimas gracias un día más por estar aquí. Buenas tardes y buenas noches para todos aquellos que vayáis a escuchar el programa, que sé que vais a ser muchos a lo largo de las próximas horas. Hoy tenemos un programa muy especial, como son todos los programas que hacemos en La Ventana Esmeralda, pero el de hoy tiene una peculiaridad muy notoria y es muy especial, porque hoy vamos a hablar de un tema social tremendamente importante que está sacudiendo a la ciudadanía española y yo diría también, por qué no decirlo, del mundo entero, que es el problema de la exclusión social, es el problema de la pobreza y más concretamente es el problema de lo que se ha dado en denominar las colas del hambre. Un problema gravísimo, un problema que además va más, un problema del que los medios de desinformación generalistas lo que procuran habitualmente es pasar de perfil sobre el tema, como si les diera vergüenza o fuera algo tabú o estuviera prohibido por algo o por alguien abordar de lleno y de fondo una cuestión como esta, pero desde esta plataforma pues ya sabéis todos vosotros que aquí hacemos todo lo contrario, vamos con la corriente y bueno, por qué no decirlo, pues en muchos aspectos somos también antisistema, es decir, hacemos lo que al sistema no le gusta, y es pues dar voz a los que no tienen voz y sobre todo pues denunciar problemas gravísimos que afectan a tantísima gente, como es, digo, el tema de la pobreza, el tema de la exclusión social, el tema de las colas del hambre. Para ello vamos a contar hoy, contamos con dos invitados de excepción, que ya son veteranos en esta plataforma. A ver, ¿alguno de vosotros os rogaría que mutaseis el micrófono porque hay ruido de fondo? No sé si lo que hay de vosotros, mirad a ver. Bueno, entonces, como decía, tenemos a dos invitados de excepción, uno de ellos es Toni Bouzá. Hola, buenos días, Toni, amigo, ¿qué tal estás? Muy bien, un placer de estar aquí una vez más contigo, Antonio. Bueno, tú nos hablas desde Palma de Mallorca. Así es, del propio centro. Muy bien, y en el otro lado, junto a ti, según miramos la cámara, tenemos a otro buen amigo, tanto de la Ventana Esmeralda como de Toni Bouzá, que también se encuentra en Palma de Mallorca, y es nuestro amigo Pedro Pietro. Hola, Pedro, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, conmigo, encantado de estar con vosotros. Pues muchas gracias por volver a contar con tu compañía, porque la verdad que siempre que es así, pues aprendemos muchísimo de ti. Bueno, yo aprendo de vosotros. En realidad todos aprendemos un poquito de los demás. Bueno, muchas gracias, Pedro. Para lo bueno y para lo malo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Toni, por estar aquí. Voy a hacer una brevísima presentación de quiénes sois, para aquellos de nuestros oyentes que todavía nos conozcan. Bueno, Toni Bouzá es nada más y nada menos técnico superior en medicina nuclear. Técnico superior en medicina nuclear. Pero, además de eso, es un activista social, educativo social, por autonomía. Es un hombre que viene dedicando gran parte de su tiempo a los demás, a apoyarles, a ayudarles, y a dejarse casi, yo diría que media vida en esta labor. Él, además, tiene un programa de radio muy importante, Mallorca, que se llama RAJ Mallorca, y que lo podemos escuchar en FM89.do, y también es uno de los más importantes responsables de la asociación social y de ayuda, sobre todo en tema de comedores sociales, como es la asociación Tardor. ¿Son correctos estos datos, Toni? Afirmativo. Muy bien, pues muchas gracias. Y luego tenemos a Pedro. Bueno, Pedro es uno de esos hombres que a mí me llegan muy especialmente, porque él es un periodista nato. Es un periodista hecho en la calle, un periodista hecho a sí mismo, uno de esos periodistas que no necesitan título, que no han necesitado ir a la Facultad de Ciencias de la Información para decirle cómo se hace una labor tan bonita y tan importante como es la del periodismo, sobre todo en el mundo en el que vivimos, en el que la libertad cada vez es menor. ¿Qué decirle a Pedro? Pedro ha recorrido el medio mundo, ha sido testigo directo de acontecimientos históricos de primer nivel, ha entrevistado a personajes de gran relevancia social y política, no solo de España, sino del mundo. Y bueno, además, es un hombre, probablemente el periodista de las Islas Baleares, que denuncie con más alto lo que está ocurriendo con el tema de la pobreza, la exclusión social y de las colas del hambre. Bueno, creo que con esta presentación de nuestros dos invitados tenemos suficiente. Antes de conocer un poquito una conversación que vamos a tener en los próximos minutos, os rogaría porque sigue habiendo mucho ruido de fondo. Tiene que haber, ¿alguno de vosotros tiene abierto algo? A ver, parece que ahora se ha quitado. A ver, sí. Mutearos. Cuando hable uno, el otro se mutea. Y al revés, cuando el otro hable, pues el otro se desmutea y ya está. Y así evitamos el problema y nos podemos escuchar mejor, ¿vale? Bueno, pues yo, una pregunta, a ver, esto es una conversación, con lo cual podéis intervenir cuando queréis. Las preguntas no son para uno ni para otro, sino que es para todos. Yo quería preguntaros, ¿qué ha quedado del Estado social, amigos? ¿Qué ha quedado de ese Estado social donde supuestamente el Estado, pues, tiene que realizar una actividad tendente a evitar que se puedan producir fenómenos como el que estamos viviendo, de exclusión social cada vez mayor, agudizado por la pandemia, donde la pobreza cada vez es más grande, donde cada vez hay un porcentaje de niños más afectados por el tema de la desnutrición? ¿Qué queda del Estado social? ¿O esto es teoría pura? ¿Qué queda de todo eso? A ver, ¿quién quiere empezar? Empieza tú, Toni. Es que me cuesta mucho empezar antes que el maestro. No, por favor, por favor. Venga, ataca. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender es que la Administración Pública siempre tiene una condición, y es que jamás es suficiente. Segundo, se basa en previsiones que ha realizado mucho tiempo atrás. Por lo tanto, cuando aporta soluciones, esas soluciones muchas veces ya no sirven para poder afrontar un problema que ha mutado, que ha cambiado. No sirve para enfrentarse a la realidad del día a día. Por tanto, necesitamos organizar modelos sociales en los que haya una participación más activa de la sociedad, sobre todo solidaria, no esperando nada a cambio más que un mundo mejor y una sociedad mejor, y sobre todo presionar al sistema político para que deje de ser un sistema paniaguado basado en defender los intereses de un sector de la burguesía, que lo único que quiere es que todo siga igual, porque ellos están muy bien. Y como han acaparado suficiente bagaje de voto y representatividad social, siempre se salen con la suya, sea porque consiguen gobernar, o sea porque son los que mayoritariamente están en la oposición. Y claro, como tienen secuestrado el voto, solamente se hace aquello que les conviene, pero es que la nación requiere, ahora más que nunca, afrontar los errores cometidos durante estos últimos 40 años de supuesta democracia, porque yo no lo llamaría democracia. Esto, nunca ha habido separación general de poderes. Bueno, pues eso es otro tema, otro debate. No nos marchemos, simplemente esto es un poco para empezar, ¿qué queda del Estado Social? Brevemente, Pedro, ¿qué tienes que decir a esto antes de abordar ya de lleno el problema de la extrusión de la pobreza? ¿Qué queda del Estado Social según tu opinión? Bueno, yo, es que el Estado Social ya queda completamente desvertebrado. Es decir, es como un muñeco sin esqueleto. El problema social se resuelve desde la calle, yendo a la calle. Quien tiene que resolverlo, los políticos, no pisan la calle ni... Bueno, sí, pisan la calle pues para ir a su casa o de su casa para ir a su despacho. No se enteran de lo que está sucediendo en la calle. Y luego dicen lo que dicen, las barbaridades que dicen. Por ejemplo, ayer escuché, o escuché, vi que el presidente, nuestro presidente, decía que en el mes de junio Baleares se convertirá en el faro del turismo mundial. Claro, en vez de hacerse autocrítica, expanden más su idea que todo va bien, que todo funciona bien, porque claro, ellos no viven en la calle. Y como nos da la sensación de que los partidos políticos se han convertido en poco más o menos que en una secta, donde predomina la voluntad y la palabra del jefe de la secta, pues nadie critica al jefe por muchas barbaridades que diga, ni nadie hace autocrítica. Y entonces así, pues no pasa nada. Y lo que dice Toni, si encima están en una posición bien aburguesada, que no les falta nada, pues que no cambie nada. ¿Para qué va a cambiar? Si no están nada más de bien. De acuerdo, Pedro. Pues muy concluyentes para empezar los dos, como siempre. Bueno, yo voy a decir aquí tres datos y luego, bueno, pues vuestro comentario, vuestra intervención. Las colas del hambre, como el año 1929, cruzan también las avenidas de Nueva York, pero también las de la Castellana de Madrid, por citar solo un ejemplo. Bueno, estamos presenciando fenómenos sociales propios de la posguerra. Las organizaciones caritativas se encuentran al borde del colapso y la banda sonora de estas gentes que hacen cola, muchas veces escondidas porque les da vergüenza estar allí, la banda sonora de esta gente es el silencio. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es vuestra experiencia, lo que estáis viviendo, de forma directa, sobre esta realidad? ¿Realmente estamos presenciando ya fenómenos parecidos a lo que fueron las colas del hambre de la posguerra? ¿Quién quiere? Bueno, yo que lo veo desde fuera, Toni lo ve desde dentro, yo lo veo desde fuera y yo no sé cómo fueron aquellas colas, a través de las fotografías y de los vídeos, pues sí, fueron largas y numerosas, pero estas no les tienen por qué envidiar nada, no les tienen por qué envidiar nada. Y mucho más te das cuenta cuando tú estás no en la cola, porque afortunadamente y de momento no nos vemos en la necesidad de alinearnos con los que están en la cola, mañana a lo mejor sí, pero de momento no, nos damos cuenta del dolor que se refleja en sus rostros, personas, de personas que posiblemente la pasada, la noche vieja del 2019-2020, la celebraban con una copa de champán, decían de ser lo mejor para 2020, sin saber que iban a terminar ahí en esa cola. A mí ya no me preocupa solamente lo de las colas, que me preocupa mucho, que se me cae la cara de vergüenza ver a estas personas que cuando te ven, como te conocen, bajan disminuadamente la vista hacia el suelo, a mí, aparte de eso, me preocupa mucho, por ejemplo, como el domingo pasado, yo se lo conté a Toni, que a las nueve y media de la mañana me llamaron a la puerta de mi casa, yo vi un séptimo piso, yo pensé que era uno de mis hijos que me traía a los nietos y no, abro la puerta y me encuentro a un señor que me está pidiendo limosna. Un señor que me está pidiendo limosna, que viene ya a pedir limosna a domicilio. No muy lejos de donde yo me encuentro ahora, en el paseo en Jaime III de Palma de Mallorca, ahora mismo hay en una parte del paseo cuatro pobres y en la otra parte tres o cuatro pobres más. Estos cada vez en la calle hay más gente, pero que ya empiecen a pedirte en la casa era la primera vez que me había sucedido a mí. Esto va a ser a partir de ahora el pan nuestro de cada día. Van a venir a pedir a domicilio. Toni tiene además otra teoría. Dice, es que primero te van a venir los pobres, pero que después te va a venir un señor y si no le das nada te va a pegar con un palo en la cabeza. Este es el gran problema. Pero, pero, vuelvo a lo de antes. Como el político, el político desde el Mindungui hasta el que está en la parte más alta, está en su casa, sale de su casa con un coche, llega a su despacho, no se entera de lo que pasa en la casa. Y dicen, estos periodistas son unos exagerados. ¿Por qué? Si ellos dieran una vuelta por las calles, o esto cambiaba o dimitirían, por vergüenza, torera. Si es que les queda a algunos. Esta es la realidad. Este es el día a día. Es decir, cada vez hay más colas, las colas son más grandes. Cada vez te piden más gente dinero. Cada vez te vienen a tu casa a pedirte dinero. Pero, ayer leí en los periódicos que había habido un tío que le pillaron con una pistola en un supermercado. Esto empieza a ver, empezamos a ver cosas que antes veíamos a través de la televisión, a través de las películas de ciencia ficción. Y decíamos, esto es ficción, no es realidad, esto es imposible que exista. Pues no, aquí lo tenemos. Está aquí, está aquí, a nuestro lado. En Valladolid, en Palma, en Barcelona, en Cuenca y en Totana. Entonces, alguien, alguien, alguien le tiene que poner ojos o gafas de superaumento a esta gente para que se den cuenta de que salgan a la calle y que vean, que palpen que la realidad no es la que ellos nos tratan de contar. Hemos visto ahora mismo en el cambio de gobierno que ha habido. Es para flipar. Es decir, al ministro filósofo de Medicina, Illa, le mandan a la Generalitat. El que iba a la Generalitat, IZ, como si iba a quedar sin su tenebrito, le han nombrado ministro. ¿Qué más da? Pero esto es como los cromos. Esto es un intercambio de cromos. Pero escúchame una cosa. Si tú ves el currículum, currículum vite, de estos tres señores, de estos dos ministros y de esta ministra, en su vida, han tenido un trabajo como el que has tenido tú o como has tenido Toni o como el que he tenido yo. En su vida, desde siempre han estado metidos en el partido político. Han ido ascendiendo, han ido ascendiendo, han ido ascendiendo hasta que han llegado a una cierta cumbre y los han ido distribuyendo en cargos de responsabilidad. Pero claro, ellos saben que si no sirven como secretario de tal, le van a meter de ministro lo de cual, pues ellos están tranquilos. Pedro, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero no nos desviemos del foco del asunto que nos ocupa, porque ya tendremos oportunidad en otro programa de ponerles a estos a caldo y de llamarles lo que son, porque yo creo que ya no quedan calificativos posibles, pero no nos desviamos del foco. No, pero yo no se trato de desviar, pero tú has te cogido dentro de este maremán hay personas de la política que están responsabilizadas en que no ocurra lo que está ocurriendo ahora en las calles, en las colas del hambre y todo esto, pero es que no aparecen por ningún sitio. No, porque no les interesa. No aparecen por ningún sitio. Mira, delante de la cola del hambre que es una de las más espectaculares, espectaculares de las que hay en Palma, la del bocadillo de las diez y media de la mañana de los capuchinos, es una cola que puede tener cincuenta, sesenta o setenta metros de personas una detrás de la otra y está enfrente de la consellería de sanidad, enfrente de la consellería de sanidad. Y una vez al fraile le pregunté, ustedes con sus vecinos de enfrente les vienen a visitar, dice, en la vida han pasado por aquí a preguntar si necesitamos nada. El conseller lo está viendo de su ventana a la cola de abajo, ahí tiene que pasar algo. ¿Qué pasa? Y que no lo esperen, Pedro, que no lo esperen porque ni están ni se les esperan. O sea, que no esperen. Toni, a ver, ¿qué tienes que decir a esto que estamos hablando? Yo creo que debemos añadir una aproximación científica. Vamos a ver, si ya se ha demostrado que las personas que llevan un determinado tiempo en un cargo padecen o tienen una probabilidad muy alta de padecer en diferentes grados el síndrome de Ubris que los transforma en auténticos sociópatas. Entonces, ya tenemos una base científica para poder establecer que hay que modificar este sistema. Luego, debemos entender que las personas entran en un estado de indefensión y eso está muy estudiado por la psicología social. Las personas llegan un momento en que dejan de intentar cambiar las cosas porque concluyen psicológicamente bajo la creencia de que no servirá de nada hagan lo que hagan. Y eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que despertar a las personas para que reaccionen, para que cada una de esas personas que pasan la vergüenza de tener que estar en una cola, porque nosotros, por ejemplo, en la Asociación Tardor, pues procuramos atender durante muchas horas para que no tengan que hacer esas enormes colas y la gente pueda llegar con un goteo y no tenga que pasar vergüenza. Esas personas, al estar pasando esa vergüenza, lo que pasa es que les produce un condicionamiento psicológico que les impide después tener la capacidad de reaccionar. Por eso la gente no reacciona. Pero reaccionará cuando la presión, como ha dicho muy bien Pedro Prieto, les obligue a tener que ir puerta por puerta para pedir ayuda. Y lo curioso es que están tan acostumbrados a obedecer los símbolos de poder por condicionamiento educativo que no se van a la puerta del ayuntamiento o se van a la puerta del gobierno Balear o se van a la puerta del Consejo. No, se van a la puerta de un ciudadano como Pedro Prieto. Porque no se acerven. Una cuestión que tiene mucho que ver con esto que estamos abordando en este momento. ¿Vosotros creéis que si esto fuera a peor y todo parece indicar desgraciadamente que va a ir a peor? Estoy hablando desde un punto de vista económico y social y bueno, con todo lo que estamos viviendo y previendo. ¿Vosotros creéis que existe un riesgo real de estallido social? Hombre, yo creo que sí. De hecho, ya hay grupos ajenos a sindicatos, asociaciones, etcétera, uno concreto que se llama La Resistencia, que hoy mismo está en Madrid protestando en las escalinatas del Palacio de los Congresos, del Congreso de Diputados de Madrid, están protestando y pidiendo la dimisión de la presidenta del gobierno Balear. Son una banda de piraos, les llaman los que están colocados en distintos escaños de la política Balear, son una banda de piraos que sin embargo el otro día movilizaron a 5 o 6 mil personas. Y a raíz de esto, políticos de la oposición que hasta la fecha han estado callados, que no se les ha visto por ninguna parte, sí, en el Parlamento se dicen lo que se tienen que decir los unos a los otros, pero no trasciende a la calle, entonces ya los políticos que están en la oposición se empiezan a acercar a ellos, se empiezan a acercar a ellos, pero ellos de momento tienen muy claro que si no me has ayudado ni me has apoyado mientras yo no he chillado, ¿por qué vienes ahora a apoyarme una vez que he chillado y muevo a la masa? ¿Me entiendes? Es la historia de siempre que se repite. Poco a poco, ahora incluso pidieron una manifestación, hubo 4 mil personas, hicieron otra manifestación, en la delegación de gobierno que dijo que fue un fracaso cuando realmente hubo más personas, y ahora el sábado montan una manifestación ya sin pedir permisos ni nada. Un momento, Pedro, un momento, a ver, los que estamos escuchando, escuchándolos, no vivimos en Palma de Mallorca, has hablado de un grupo llamado La Resistencia, Podrías decirnos algo quiénes son, qué es este grupo, quién lo promueve, quién lo apoya, grupos de empresarios, camareros, metres, personas que están en los gimnasios, que tienen un gimnasio, o que son monitores de gimnasia, gente de la restauración, gente del ocio de nocturno, gente que están padeciendo el que el gobierno los haya criminalizado como la causa de la pandemia. Entonces, esta gente ya se han cansado de las gestiones que han hecho sus sindicatos, sus asociaciones y se han liado la manta a la cabeza y han salido a la calle. Esto es lo que ocurrió en el 68 en mayo en Francia en la calle con los estudiantes que estuvieron hasta las pelotas y salieron a la calle. Pues esto es lo que está pasando ahora de aquí. Hoy se han ido a Madrid, están en Madrid. Seguramente los van a sacar a porrazos de las escalinatas de los leones. Tendrían que sumarse, no sé si lo conocen, se está haciendo bastante difusión. Yo he tenido aquí un programa muy interesante, cuatro grandes intervenciones de cuatro grandes invitados sobre el paro general que va a haber en todo lo que tiene que ver el sector primario de España y de los autónomos. El próximo día 24 de febrero a lo mejor este grupo de la resistencia si no está entrado de ello pues igual le podría interesar sumarse a todo esto porque esto va a ser a nivel nacional. Bueno, sí, sí, sí. Ellos ya lo saben. La asociación libre, la asociación, unión de asociaciones libres se llama así. Sí, sí, ellos lo saben. Ellos lo saben que existe esto. Sí, sí, me hablaron a mí ayer que existe esto. Es decir, esto ya es imparable. Esto ya es imparable. Ahora ya le llaman que son de extrema derecha. Son grupos de extrema derecha. Bueno, muy bien. A ver, tanto en este grupo como en todos los demás siempre hay un caldo de cultivo y un ambiente del que siempre hay quien se aprovecha. Y bueno, pues hay sectores de extrema derecha que lo están haciendo pero no son los únicos. También hay otros que aprovechan el caldo de cultivo, que aprovechan un poco pues el malemagnum e intentan sacar provecho de eso. Pero vamos, yo quiero creer que la mayor parte de la gente es gente que se mueve de moto propio y gente que se mueve para defender sus propios intereses más allá de que pueda haber alguna organización o alguna asociación o alguien que seguro que los hay que intenten sacar provecho de esto. Mira, yo muchas veces yo le he comentado con Toni y he comentado con personas que están al frente de otras instituciones como Tardor. Digo, yo me gustaría que un día todas las asociaciones de colas de hambre o que ayudáis ya sean cristianas, católicas o evangelistas y el otro día estuve en la cola del hambre de los evangelistas el lunes lloviendo la gente bajo paraguas más de dos yo que sé doscientas familias allí esperando la comida. Si todas estas instituciones perdona, si todas estas instituciones te digo desde desde los católicos a los protestantes todas cerraran cinco días en España se montaba un pollo que a ver cómo lo arreglamos. España parecería parecería un país de la edad media. Gente muriéndose de hambre por la calle, gente asaltando los supermercados sería un desastre. Yo le digo hacerlo, cerrar a ver qué harían. Mira, en los políticos perdona un momento, los políticos son como una amiga que yo tengo que me dijo un día, es una señora de alta posición que me dijo un día oye Pedro, aquí en Mallorca hay pobres. Y hombre, claro que hay pobres. Dice, tú me llevas a ver a los pobres. Dice, es que yo como vivo en un estatus social elevado siempre estoy con la misma gente y no sé si hay pobres. Bueno, pues los políticos son como esta señora, no saben si hay pobres. Bueno, pues vosotros, Tony y compañía, demostrar que sí que hay pobres. Porque os estáis pidiendo ayuda y os están puteando, estáis dando 1.100 tuppers diariamente de comida, tuppers que valen barato y ahora quieren que lo hagáis con unos tuppers biodegradables que valen un montón de dinero. quien nos lo paga este dinero. Tienes que buscar la vida vosotros. Tony, Tony, explícanos, por favor, qué es la asociación Tardor, cómo surge, cuál es lo que está haciendo, cuál es su cometido social, desde cuándo existe y cuéntanos también porque me lo has dicho antes, un poquito antes de comenzar el programa, que desde las 6 y media de la mañana estáis trabajando en la asociación para preparar la comida de mucha gente. Quería preguntarte también a cuánta gente atendéis al día en esa asociación, la asociación Tardor, de la que tú eres, creo recordar, uno de los principales responsables, los secretarios, algo así. Cuéntanos, amigo Tony. Bueno, voy a intentar ser breve. Asociación Tardor es una asociación de dos amigos que eran veteranos de servicios sociales que mientras hacían guardias en la primera crisis que se inició en 2008 se dieron cuenta de que el sistema no servía para poder atender la realidad de las personas que se quedaban padeciendo pobreza severa, pobreza habitacional o exclusión social. Entonces, creamos un comedor. A partir de ahí nos dimos cuenta de que también teníamos que ayudar a paliar la pobreza habitacional. Y entonces, creamos dos centros donde se da pensión completa, duchas, lavandería, etcétera, a personas con rentas bajas cero cero, cero alcohol, cero drogas y se les garantiza su bienestar. Después nos dimos cuenta de que había un terrible déficit durante esta pandemia del COVID para poder atender a las familias completas porque, de repente, ya no eran el perfil común que teníamos en el comedor, sino que llegaban personas totalmente normalizadas, desestructuradas, que simplemente habían perdido el tren económico al no haber podido realizar la temporada turística, o empresarios y autónomos que de repente le han perdido todo porque se habían endeudado para empezar la temporada y al final no han podido ni siquiera empezar la temporada, han perdido todo lo que tenían y han acabado en una cola del hambre. Entonces, todo esto lo hacemos con medios privados, a través de amigos, entidades colaboradoras que puntualmente nos ayudan y es un esfuerzo titánico. Actualmente atendemos en puerta a, como he dicho, Pedro, damos unos 1.236 servicios de comida en Taper y en la sección de familias atendemos a más de 830 personas. En la sección de Yares tenemos a 110 personas. Pero, Toni, para dar de comer a tanta gente a diario, tú me has dicho que tenéis empresas colaboradoras, entidades privadas, no tengas ningún reparo, por lo menos aquí estás perfectamente autorizado y tienes plena libertad para nombrarlas. O sea, las entidades y asociaciones que hacen eso tienen, vamos, o sea, que se las conozca quiénes son, si tú quieres, claro. Es que son tantas que me gustaría enviarte un listado y si tú lo quieres publicar, pues me harías un honor poder aplaudir públicamente lo que hacen estas personas. La que sí te puedo decir que es la principal, que siempre nos ha apoyado desde el principio, es Fundación Calonge. Y Fundación Calonge ni siquiera es española, es alemana. ¿Cómo diría yo? ¿En cuánto dinero se traduce toda esa ayuda alimentaria y humanitaria que dais al día? Sobre todo la ayuda humanitaria. ¿En cuánto dinero se podría traducir eso al día? Es una barbaridad. Según el Instituto Internacional de Estadística, una persona para poder comer a la semana necesita 32,5 euros. Nosotros hicimos cálculos y a base de todo lo que vamos organizando calculamos que con 20 a la semana podíamos ayudar a cada persona. Pero claro, si tú multiplicas eso por la cantidad de personas que atendemos diariamente, más gastos de luz, alquileres, porque piensa que nosotros somos una entidad privada, como bien ha dicho Pedro, en toda la historia de Asociación Tardor, solamente una vez y solamente durante el COVID recibimos una ayuda de 25.000 euros y eso representa a lo mejor lo que necesitamos para aguantar una semana. Quería, antes de plantearos otra cuestión, una pequeña acotación a algo que ha dicho sobre todo Pedro, cuando ha dicho bueno, es que fíjate si, bueno, Pedro y tú me parece, si decidan unirse todas las asociaciones que están haciendo labores como la Asociación Tardor, de una manera totalmente altruista y una manera totalmente generosa, porque quiero hablar después de la solidaridad, se dice que no hay gente solidaria, que la solidaridad hace muerte, todo eso, que es mentira y vosotros sois la demostración palpable de que es falso, de que existe mucha gente que hace un trabajo voluntario, callado y en silencio extraordinariamente elogioso, pero ese es otro tema, yo quería decir que realmente es que el problema es que no somos conscientes del poder que tenemos la gente, él ha dicho antes si las asociaciones se unieran y yo digo ¿y si la gente dejara por un día de hacer operaciones en los bancos? ¿y si durante dos días dijera nadie hiciera la transferencia bancaria? ¿y si llegado el día 1 o 31 pues numerosa numerosos ciudadanos dijeran yo no pago impuestos este mes me sancionen que vengan a mi casa me la quiten si se atreven lo que sea ¿qué pasaría entonces? pero claro se ha tratado y yo creo que con éxito por parte de quienes bueno pues están muy interesados en que no tomemos conciencia de lo que somos y del poder que tenemos de que estas cosas se puedan hacer pero es que estas cosas están en nuestras manos entonces bueno quería hacer esa pequeña bueno no tanto reflexión sino un poco acotación o complemento a lo que habéis dicho yo quería yo quería continuar leyendo aquí un dato que tengo que creo que vosotros seguramente conoceréis ¿verdad? la asociación Save the Children pone el foco en los menores y asegura que si ahora hay más de dos millones de niños y niñas que sufren pobreza en España la pandemia podría empeorar estas cifras y alcanzar a uno de cada tres niños es decir el 33% casi 10 millones de personas eran pobres o estaban en riesgo de exclusión en España antes de la emergencia sanitaria según datos de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión una organización que engloba más de 8.000 ONGs en toda España y termino el informe el paisaje del abandono dos puntos la pobreza severa en España de la red europea contra la pobreza refleja que 4,3 millones de personas están en situación de pobreza severa en España en este año el 40% de ellas tiene menos de 30 años y solo el 16% recibe alguna ayuda de las administraciones públicas bueno después de leer estos terroríficos datos terroríficos pero no porque sean terroríficos dejan de ser ciertos por desgracia yo no sé qué tenéis que decir vosotros los que estáis viviendo viviendo este fenómeno de una manera tan directa uno desde dentro y otro desde fuera pero obviamente los dos pues muy interesados y poniendo un énfasis muy especial todos los días en este fenómeno no sé qué podéis decir de esto que acabo de estos datos que seguro que conocéis qué podéis aportar qué podéis complementar qué tenéis que decir bueno yo me parece muy bien lo que dice Off-Run me parece muy bien pero no hace falta irte a Off-Run basta que salgas a la calle sal a la calle y lo ves es que lo ves ves en las colas del hambre ya mamás o papás con los niños yo las he visto en Tardor y las he visto en los capuchinos y los vi el otro día en los evangelistas no hace falta estadísticas de fuera hay que tocar la realidad desde dentro desde dentro y es terrible de verdad que es terrible y lo digo con un sentimiento profundo porque yo a lo mejor mañana me voy a encontrar en esas colas o tú o tú Tony o usted porque repito muchas de las personas que están en estas colas hace un año y medio estaban en su casa felizmente con su familia con sus hijos mira yo he oído he oído palabras demoledoras un padre me contaba nos lo contó en la radio tú lo recordarás Tony que solía salir con su hijo y le compraba un helado hasta que un día ya no le pudo comprar un helado porque se quedaron sin un céntimo papá ¿por qué no me compras un helado? y el padre se le quedó mirando y le dijo mira no te lo compro porque el agua con la que hacen los helados es mala otro padre que el hijo le preguntaba oye papá ¿por qué es que mamá está llorando? antes no lloraba oye papá ¿por qué es que en vez de estar viviendo la casa que vivíamos antes ahora estamos viviendo en una habitación? esto son palabras frases preguntan los niños no hace falta irte a estadísticas estas monstruosas que te mandan del extranjero que está muy bien está muy bien pero es salir a la calle es salir a la calle irse yo a un asesor político yo le recomendaría que por misericordia se acercara a una cola del hambre y hablara con la gente y después le dijera a su jefe oye tío que la cosa está mucho más jodida de lo que tú te estás contando y de lo que tu jefe de arriba nos está diciendo esta es la realidad empecemos por barrer nuestra propia casa Tony ahora los voy a dejar asombrados de las personas que atendemos en la asociación Tardor el 98% cuando les preguntas oye antes de que tú te encontreras en esta asociación tú ¿qué hacías por ayudar a los más pobres o los más excluidos? y te dicen nada cuando les preguntas por qué te contestan es que creíamos que alguien se ocupaba solamente antes de la pandemia que estábamos viviendo había en Baleares 220.000 personas en riesgo inminente de exclusión social 98.000 en situación de exclusión social y 38.000 en situación de pobreza ahora simplemente se ha acentuado más la expresión de que el sistema no funcionaba para poder resolver la pobreza ni la exclusión y que se sirve de esta y hay una película que los pone muy bien el otro día la vi para dormir y no pude dormir que era el hoyo y tenemos que darnos cuenta de que hay que empezar por una reflexión profunda de cada uno de nosotros de qué estoy haciendo yo qué he hecho yo hasta hoy para hacer un mundo mejor y ayudar a los demás y a partir de esa reflexión podemos empezar a hacer algo a ver yo tengo bueno pues un contacto contigo bastante bueno permanente noviario permanente y me sueles enviar muchas cosas ha habido una que me has mandado hace dos días que a mí me ha impactado y me ha indignado hasta límites casi 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 y no sabía ni cómo describirlo resulta que en el comedor o en el espacio social que vosotros tenéis bueno pues preparáis comidas etcétera están los extractores las campanas con los extractores etcétera y parece ser que ha habido un problema de olores o de malos olores que por algún motivo pues te estaba produciendo etcétera cuéntanos qué es lo que ha pasado con esta historia y si es verdad porque es que a mí me lo has mandado y me has mandado incluso el escrito pero es que no termino de creerme que hayáis podido ser denunciados por el ayuntamiento como consecuencia de todo esto nos lo puedes explicar por favor bueno es que bueno vamos a ponerlo primero en contexto primero quiero que enciendan que la forma en que los políticos eliminan a sus disidentes es enviándoles inspecciones de hacienda inspecciones de sanidad e inspecciones de otra es la forma de acojonarlos y de decirle quieto que te puedo crujir porque nadie absolutamente nadie ni un hotel de cinco estrellas ni un hospital de élite puede cumplir la normativa que el gobierno establece al 100% es como un guardia civil cuando te para el coche si quiere encontrar algo que no funcione entonces a partir de ese poder de coacción que se puede utilizar para bien o para mal a veces lo utilizan para mal la denuncia o el procedimiento sancionador es de 2019 de mayo de 2019 esto el ayuntamiento lo tenía guardadito en algún archivo diciendo bueno esto lo vamos a paralizar porque esta gente está cumpliendo una misión maravillosa y no los vamos a crear pero claro cuando han visto que hemos empezado a protestar y apoyar los movimientos sociales como es el movimiento que ahora mismo está en Madrid intentando comunicarse con el con el gobierno han dicho ah sí ahora te vas a enterar y entonces te envían un procedimiento sancionador que ya está subsanado firmado por el propio ingeniero del ayuntamiento para ver si te puedo coaccionar no tenemos vergüenza qué pasa aquí que este país es un país de caciques políticos y además los llamé claramente canallas es lo que te iba a decir es que tú en tu en tu muro de facebook cuando hiciste esta denuncia pública que estás haciendo también aquí porque ya me parece que es un tema que tiene que conocer todo el mundo les calificaste de canallas bueno pues yo yo no solo les voy a calificar de canallas sino que además me voy a ratificar lo voy a decir con mayúsculas y encima subrayado y en rojillo para que se veamos es increíble o sea es increíble lo que estás contando yo si no se trataba de tío de alguien como tú de verdad sería muy difícil de creerse hasta qué punto esta gentuza puede llegar a a maniobrar pero bueno es lo que tenemos no sé no sé Pedro supongo que tú estarás enterado de esta de esta historia de esta denuncia que ha sufrido la asociación Tardor ¿qué opinión tienes tú desde fuera como periodista que eres como periodista de la calle como periodista de los de verdad ¿qué opinión tienes de todo esto? porque es que es increíble lo que estamos escuchando bueno yo yo hasta incluso también te podría decir otra cosa que ante el movimiento tan grande que está teniendo el comedor de Tardor el horero el controlador de Lora casi casi ha puesto allí una silla para multar a los coches que vienen a proveer de comida o de lo que sea al comedor o a la gente que llega allí pues para para enterarse de cómo funciona la cosa yo creo que Toni tiene que estar en el ojo del huracán tiene que estar probado por parte de quien corresponda porque no solamente está cumpliendo con la misión social para la que ha sido creada su esta entidad sino que encima está asustando a las autoridades y esto a la autoridad no le gusta no le gusta no le gusta que le muevan o que le intente mover la alfombra donde está donde se apoya la silla en la que se sienta pero claro él tiene él conoce las cosas de fondo como son y encima ante la poca ayuda que recibe pues encima le vienen palos de estos pues creo que está en su derecho en decirlo y decirlo para que se sepa Una pregunta que se me acaba de ocurrir que tiene que ver con esto a mí me gustaría saber qué eco está teniendo la labor que estáis haciendo vosotros y otras asociaciones como vosotros en los medios de comunicación o de desinformación generalistas de ahí de las Islas Baleares qué incidencia qué eco os visitan se preocupan por el tema os hacen reportajes o no bueno a nosotros reportaje a nosotros no para nada para que si nosotros al fin y al cabo estamos haciendo el trabajo que nos toca por hacer mira yo he llegado a la conclusión que hay dos tipos de periodismo como hay dos tipos de escribir sobre un determinado país esto lo contaba Kapuscinski en el libro Ébano se comparaba con Alberto Moravia y decía los dos estamos hablando de África Alberto está escribiendo las maravillas de África lo bonito que tiene África los lagos las cascadas los animales la selva la sabana y yo estoy contando la tragedia que hay en África en ese marco tan maravilloso pero la tragedia al fin y al cabo y yo estoy poniendo voz a los que no tienen voz bueno pues en esto pasa más o menos lo mismo hay personas que lo encuentran todo está bien y hay personas que contamos lo que vemos que está mal y así está pasa esto pero esto ocurre en todo el mundo esto ocurre en todo el mundo yo me he encontrado por ahí en campos de refugiados con periodistas que seguramente están haciendo la labor que compañeros suyos dicen vaya este tío está pirado y se estos lugares no solucionan nada vaya que si solucionas por lo pronto si no fuera por la prensa si no fuera por este tipo de prensa que hacemos en nuestro periódico mucha gente de Palma no se enteraría de lo que está pasando dinos como se llama tu periódico por favor última hora última hora muy bien y con el cual estoy yo casado en en relaciones civiles y militares desde hace 43 años en mi segunda casa en fin si no no la calle mira la mejor universidad es la calle es la calle nosotros teníamos el dueño el presidente de nuestro periódico Pedro Serra que fue si Tom Wood lo hubiera conocido hubiera dicho este es otro de los del nuevo periodismo que él nos decía tenéis que salir a la calle tío la noticia está en la calle y efectivamente la noticia está en la calle no dejes que te lo cuentes cuéntalos tú peta las colas del hambre habla con la gente habla con tonis o habla con los tonis de los distintos centros sociales y te enteras de la movida por eso yo le pido a los políticos coño que salgan de sus despachos o que manden a esa tropa que tienen de asesorios inútiles que los manden a las colas del hambre que los manden a las colas del autobús ahora dicen bueno vamos a ver cerrado restauración ocio nocturno gimnasios porque se contamina coño te vas al autobús y vas petado de gente y te vas al metro y vas petado de gente ¿qué pasa? que en unos sitios contamina el virus cuando los asesores hagan un informe con pies y cabeza y digan señores o cerramos todos o vamos a ver quién tiene que cerrar y quién no tiene que cerrar no, ala cerrad hoy ya está justificando la presidenta del gobierno de Baleares que ha bajado el índice de contagios que tendríamos que verlo gracias a la decisión que han tomado por cerrar el ocio nocturno los barrios y todo esto esto me ha contado esta mañana Tony yo no he visto todavía el periódico pero si lo ha contado él es porque debe ser así o sea ya se ha agarrado esto gracias a nuestra decisión de cerrar os tenéis que joder pero vuestra jodienda es un sacrificio en aras de que el virus va desapareciendo mentira mentira ¿quién le ha informado? lo mismo que le informa al gobierno central que está cambiando cada dos por tres mañana llueve ah no, perdonen no pensamos que iba a llover pero no ha llovido sale sol es otro es otro tema otro tema no, pero eso sí aquí funciona estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo contigo pero quiero decir que es otro tema para sería otro un tema distinto para otro debate pero evidentemente claro que los políticos se aferran a todo para sacar rentabilidad de ello ¿no? pero tú crees que un político un presidente de una nación puede decir lo que ha dicho vuestro presidente que si no viene turismo este verano utilizar el tiempo para arreglar las deficiencias de vuestros hoteles ¿tú crees que es normal esto? ¿qué porcentaje no, no claro que no es normal respondiendo a tu pregunta ¿qué porcentaje del trabajo de la actividad económica en las Islas Baleares representa el turismo? es decir si se acaba el turismo ¿en qué medida la actividad económica puede sobrevivir? ya lo has visto ya lo has visto este año creo que han dejado de ingresar un 70% menos respecto al año pasado es decir las circunstancias conllevaron a la isla a dedicarse exclusivamente al turismo pues sacrificando la agricultura y un montón de empresas que antes había en Mallorca había muchas empresas de calzado, textil había muchas empresas todos se sacrificaron en áreas del turismo bueno conserva el turismo como la niña de tus ojos y manténlo pero no le cierres pero además que si le cierras perdona si cierras el turismo y después permites que lleguen pocos pero que lleguen turistas sin hacerse PCR ni historias de estas porque vas a ver si está hablando ahora de la a ver que no se te oye no se te oye se te ha dejado de oír que ha venido de Londres si este micro es que alguien lo ha traído de Londres le habrá traído algún turista que habrá venido de Londres y habrá ido a Canarias y habrá contagiado a la gente de Canarias y los de Canarias habrán venido para España para la península y para las islas ¿qué significa esto? pues que no se ha ido en ningún control tampoco en los aeropuertos ¿me entiendes? en la sardina que se come la cola Toni Toni que en un momento dado se desapareciste has tenido que volver a a a incorporarte yo le preguntaba a nuestro querido amigo el maestro Pedro bueno ¿cuál era cómo se estaban comportando los medios de desinformación generalistas con respecto al trabajo que estáis haciendo a efecto de reportajes entrevistas en fin todo eso ya me ha contestado ahí un poquito pero querría también escuchar tu opinión al respecto primero de todo tengo que decir que los periodistas no son los responsables ¿de acuerdo? un periodista al fin y al cabo es una persona que tiene que vivir tiene que cobrar un sueldo a lo mejor tiene que sacar adelante una familia y está sujeto a la editorial de su periódico y a las circunstancias personales dicho esto tengo que decir que el estado utiliza el sistema de paniaguar los medios de comunicación masivos para poder controlar la verdad para poder controlar la opinión y para poder dirigir a muchas personas que al fin y al cabo votan por ejemplo lo que se les publicita y entre los paniaguados enchufados colocados altos cargos que tienen los principales partidos políticos de España mas tener el control y el poder de los medios de comunicación que significa que siempre salen los mismos y siempre lo controlan los mismos no importa lo que pase no importa lo que se haga siempre están los mismos ciertamente bueno amigos llegamos a los 50 minutos de programa vamos a ir ya enfilando la parte final si os parece bien pero a mi no me gustaría terminar sin hacer una referencia porque creo que es obligatorio pero sobre todo es justo muy justo hacer una referencia a los miles y miles y miles y miles y miles de voluntarios que están dedicando una buena parte de su tiempo pues actividades como la vuestra ayudar a los demás a los que menos tienen contribuir en la medida que se pueda cada uno de una manera diferente unos con más tiempo otros con menos tiempo unos con dinero otros sin él pero ayudando aportando yo creo que el tema de los voluntarios es un tema a nivel público casi casi olvidado nadie o casi nadie habla de ello y sin embargo gracias al voluntariado social que es muy importante pues en buena medida a lo mejor en este país no ha habido todavía un estallido entonces a mi me gustaría conocer de vosotros de primera mano porque vosotros lo sois bueno cuál es vuestra opinión al respecto de la gran labor de la enorme de la enorme labor que están desarrollando los voluntarios sociales en este caso desde hace tanto tiempo y especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo ahora Pedro bueno yo pienso que los voluntarios los voluntarios son como las como las camareras de los de los hoteles que tienen una labor fundamental pero nadie habla de ellos nadie habla de ellos y gracias al voluntariado esto funciona si no hubiera gente que se acercara por ejemplo a Tardor Tony te dirá los voluntarios que tiene por la labor que están haciendo no la podrían hacer en la medida de cómo la están haciendo y se habla se habla de políticos se habla de todo pero no se habla se habla de los voluntarios o si se habla se habla de pasada cuando realmente en este año y medio se ha demostrado que sin el voluntariado pues no sé dónde hubiéramos ido a parar en esta parte social que estamos tocando ahora Sí, Tony Uy, se nos ha marchado otra vez Tony Bueno mientras mientras se recupera o se restablece Sí Me requiero voluntarios de todo tipo porque por ejemplo están colaborando en la cocina chefs de Estrellas Michelin que dejan sus cocinas para irse un rato a cocinar a condimentar y están creando incluso con esto van a hacer un libro de la comida social para servir en tupper O sea chefs de primera línea de hoteles o restaurantes de su propiedad dejan sus cocinas para ir a tardor y suponemos a otros a otros centros sociales para cocinar hay días que están comiendo la gente esta comida de un tres estrellas Michelin y todo esto lo está promoviendo un vasco residente en Mallorca desde hace ya ni se acuerda los años Escoldo Rollo que fue cocinero estrella Michelin que ha creado una asociación y que está colaborando totalmente con la causa y hay que decirlo hay que decirlo este restaurante a donde vas del conocido cocinero que te pegan un palo por comer la nouvelle cuisine o lo que sea pues este señor coge deja su manguito en su restaurante y se va a tardor o se va a cualquier otro comedor social y se pone ahí y se pringa hasta las cejas para darles de comida es un voluntario no cobra nada y hay que decirlo oye por favor Pedro no mensajes en el periódico qué bonito esto que estás contando no es la verdad hoy he sacado un tema he sacado un tema que a lo mejor Tony no lo ha visto sobre el Ocoldo en el comedor de Tony con cocineros muy importantes condimentando para la gente que va a la cola del hambre y me ha dicho no por favor mira no mencione mi nombre yo lo hago yo lo hago con mucho cariño las veces que sea necesario lo importante lo que hacemos no quienes lo hacemos pues por eso te digo que esta gente está olvidada ¿cuántas personas hacen labores semejantes cada uno uno como cocinero otro como bueno como yo que sé miles de facetas ¿no? anónimamente porque el voluntario es grande sobre todo porque su labor es anónima es decir nadie nadie le conoce y además no quiere reconocimiento porque no se mueve por eso o sea yo cuando cuando bueno pues entre comillas digamos que me caigo un poco psicológicamente viendo todo lo que nos rodea viendo sobre todo la basura de la televisión y de otros medios parecidos a esa o peores y es que te deprimes te frustras o al menos hay una tendencia a eso aunque bueno pues al final al final no caes en su trampa ¿no? digo es que no podemos caer en su trampa es que tenemos motivos para la esperanza tenemos motivos para la esperanza viendo personas como vosotros asociaciones como vosotros miles y miles y miles de voluntarios en España en cualquier parte del mundo gente haciendo cosas positivas útiles ¿cómo podemos perder la esperanza? teniendo en cuenta que esto existe y vosotros ahora sois un ejemplo y un testimonio de ello no podemos perder la esperanza es más tenemos que enarbolar la bandera de la esperanza gracias a gente como vosotros de verdad bueno pero es que nosotros a nosotros nadie nos tiene que dar las gracias porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo con nuestro trabajo es decir yo no hago otra cosa que hacer mi trabajo simplemente bueno bueno pero podías dedicarte podías dedicarte a otras cosas ¿no? bueno mira yo escucha yo te comenté que yo empecé haciendo deportes haciendo sucesos incluso escribiendo en los los horóscopos una crónica de cómo eran las misas después empecé detrás del famoseo después en la noche y últimamente terminaba la solidaridad pues ya está y lo hago con mucho gusto y lo cuento con mucho gusto y en mi periódico me permiten que escriba lo que yo quiera bueno pero a través de lo que haces y de lo que escribes llegas a mucha gente y despiertas conciencias y recuerdas que la solidaridad sigue existiendo que la gente buena sigue existiendo que es mucha más y mejor de la que nos quieren hacer creer que la solidaridad no está muerta o sea a plumos como la tuya pues mucha gente mucha gente toma conciencia de eso pero es que solidarios son hasta la gente mala si tú le tocas la fibra si tú le tocas la fibra gente gente que tú dices bueno este tío de que va este tío es el primero que te ayuda si le toca la fibra a lo mejor lo hacen para matar la conciencia que tienen pero te ayudan en el fondo 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 de cada cual siempre yo siempre también quiero creer eso que hay algo algo bueno o muy bueno por despertar en mucha gente mira ahora en Palma se está hablando se está hablando se le está echando en cara al obispo que se haya vacunado y él dice que se ha vacunado porque el papa dice que los sacerdotes se tienen que vacunar y le están dando palos que le caen de por todas partes sin embargo hay un cura un cura anónimo que se ha hecho el camino de Santiago como 40 veces la mitad con presos de Palma porque es el pater de la cárcel de Palma y es el párroco de una iglesia de barrio de barrio no te diré marginal pero de barrio apartado de Palma que tiene nuestra señora Montserrat que tiene espacios libres en su parroquia y los va a dedicar para albergar a personas que no tienen casa entonces no puedes decir que la iglesia se está no, no hay gente de la iglesia que tiene una idea mucho más clara de la realidad por supuesto así oye esto bueno no importa decirlo en público pero te lo preguntaré pero también ¿me podrías facilitar a mí la forma de contactar con ese sacerdote? sí hombre claro bueno pues ya después por privado me lo mandas háblale porque además tendrás una entrevista porque te puede contar su experiencia en la cárcel joder es que me interesa muchísimo me interesa muchísimo es más ¿cómo se lleva a los presos de Palma a Santiago andando camino a Santiago no sé qué rutas él se las ha hecho todas sí sí y ahora yo luego me interesa muchísimo Pedro si me lo puedes facilitar te agradecería mucho bueno Tony también Tony también le conoce es una gran persona y es un tío silencioso calladito no aparece en ningún sitio no aparece en ninguna parte Tony ya bueno bueno lo que le preguntaba ya esto ya hay para ir concluyendo gente como vosotros el tema del voluntariado social el tema de la solidaridad no sé una pincelada ¿qué quieres decir ya para concluir sobre este tema? porque bueno yo sigo creyendo que mientras estas cosas pasen y pasan todos los días aunque parezca que no ocurre hay esperanza para el ser humano y hay que ser optimista y hay motivos para mirar adelante ¿qué puedo decir al respecto a alguien como tú que está todos los días ahí al frente del cañón? pues mira te voy a decir algo que también te va a interesar para un posible programa uno de mis colaboradores y amigos es Raúl Alsina es un psicólogo clínico que a veces pues colabora en uno de los programas que realizamos en RAC Mayor y entonces hablamos muchas veces sobre los mecanismos psicológicos de manipulación sobre conciencia social desde la perspectiva antropológica y psicológica y resulta que no todos somos iguales al parecer los estudios confirman que el 70% de la población es de conciencia social normativa es decir que si tú no le pones normas y los controlas no hacen lo correcto son personas muy egoístas centradas en ellas mismas sus pocos amigos su familia y para de contar la primera pregunta que te dan es que hay de lo mismo luego hay un 20% de personas que son como Pedro como tú como yo como todos los voluntarios 20% que son de conciencia empática es decir personas que ante el sufrimiento ajeno no pueden evitar hacer algo luego nos encontramos con un 10% de sociópatas y psicópatas y este dato no me lo invento yo lo puedes investigar en España se calcula que hay 6 millones de psicópatas 6 millones de psicópatas si además si además en diferente grado si además investigas los alcohólicos los ludópatas etc etc somos un país de puteros los datos objetivos de médicos del mundo te pondrán la piel de gallina y piensa que el 85% de las prostitutas son obligadas o coaccionadas a ellos de alguna forma por lo tanto los que van y se aprovechan de esas mujeres son violadores escúchame bien hay muy poca gente que habla aséptica y científicamente y yo te invito a que a Raúl Alcina te lo lleves a un programa y que él te lo explique muy bien pues sí te tengo la palabra amigo Tony bueno acabamos de superar la hora ahora ya sí que tenemos que despedir solamente os pido por favor medio minuto para concluir un mensaje de medio minuto y con esto terminamos Pedro bueno yo te lo te lo va a dar otra persona mira habéis visto que la cámara se me estaba moviendo mucho tal y que cual lo estaba haciendo en las escaleras de un bar que conducen a los servicios porque y yo te voy a poner para que te lo resuma el dueño del bar muy bien es un bar del paseo del paseo de Mallorca y él te va a decir cómo le va el tema se llama José y el bar es El Pícolo buenas tardes hola José buenas tardes sí bueno buenos días buenas tardes a ver estamos terminando ya el programa encantado de de conocerte pero estamos al final simplemente bueno ya que tienes la oportunidad pues cuéntanos en un minuto de verdad muy resumidamente lo más claramente posible pues cuál es la situación por la que estáis atrasando gente como tú bueno yo especialmente estamos ya en situación crítica yo ya me me denomino un The Walking Dead yo ya estoy bueno soy un caminante ya la situación es inaguantable las ayudas no llegan para todo el mundo desgraciadamente no hay gente en la calle no podemos vivir no podemos sobrevivir ¿cuánto te sacas cada día aquí? ahora mismo desde las 8 de la mañana que abro aunque me vengo a las 6 para preparar todo hasta las 2 de la tarde a lo mejor 70 80 euros madre mía es una situación ya inaportable ¿tienes un bar? ¿está ubicado en Palma de Mallorca en el centro? ¿está en algún barrio? la ubicación donde estoy bueno nos encontramos en uno de los mejores sitios en Paseo Mallorca esquina Jaime III es lo más céntrico que hay lo más turístico pero claro la situación es la que es y para todos igual ¿tienes empleados? ¿tienes gente trabajando contigo? ¿estás tú solo? ¿cómo es? tengo un empleado en el ERTE desde marzo del año pasado ¿ya ha cobrado? ¿está cobrando o no? sí, está cobrando pero bueno ahora ya no con esta nueva no esta es la situación pues hombre lamentarlo mucho eso no hace falta decirlo porque cualquier persona de buena voluntad lamenta mucho lo que está sucediendo y esperemos y deseemos que esto se acabe alguna vez no sé si de otra manera pero que se acabe alguna vez porque claro es que es que la verdad que el programa no es nada halagüeño es lo que deseamos todos nos han prolongado el cierre pues José un placer hoy nos han prolongado el cierre 15 días más con lo cual 15 días más solamente para hacer takeaway para llevar pues José muchas gracias encantado de conocerte y de verdad mucho a mí ¿vale? muy amable gracias bueno este es mi resumen ¿eh? sí este es tu resumen perfecto Pedro como siempre genial y tú Tony tu resumen final tu medio minuto para concluir yo voy a ser muy breve somos lo que hacemos de lo que decimos y pensamos que somos sí señor cada uno cada uno con su conciencia adelante pues nada muchísimas gracias amigos ¿qué puedo deciros de verdad bueno pues que hayáis querido estar un día más en esta plataforma la ventana esmeralda que ya estáis con vuestro y agradeceros en mi nombre y en el de toda la gente de toda la audiencia que van a escuchar este programa que yo sé que van a ser muchísimos pues oye que nos hayáis ilustrado una vez más nos hayáis mostrado la verdadera realidad de algo que cualquiera que quiera enterarse puede comprobar por sí mismo así que de verdad Tony muchas gracias estamos en contacto un placer haber contado contigo y el amigo Pedro que ha desaparecido pues lo digo lo mismo pero mira cómo está la calle mira cómo está la calle ah bueno es que estaba lleno de bares es que eras genial Pedro tú siempre improvisando sobre la marcha como un periodista de calle como un periodista de esos de verdad periodista de verdad efectivamente sí sí o sea muchedumbres en el paseo de Mallorca la zona más lujosa de Palma sí sí bueno si vas a el paseo de Zorrilla de Valladolid que yo voy a salir en cinco minutos pues me voy a encontrar tres cuartos de lo mismo o sea que la situación es general bueno amigos un abrazo para todos y yo ya despedirme de la audiencia gracias por haber estado ahí un día más gracias por contribuir a hacer de esta ventana esmeralda pues una ventana cada vez más grande cada vez más comprometida cada vez con más seguidores porque bueno creceremos despacio pero aquí no nos vamos a plegar aquí vamos a seguir dando el callo y vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre y la demostración palpable es por ejemplo por haber contado hoy con dos grandes con dos grandes ejemplos de lo que es y debe de ser hacer la vida mejor a la fe gracias Pedro y gracias tú un abrazo y hasta pronto hasta luego un abrazo Gracias.